Música Están llegando los días de usar la estufa de leña Música Ya ni siquiera hace tanto frío y sé que el calentador no es algo que nos urge porque no es algo relacionado con la autocaravana directamente pero indirectamente sí cuando el frío apriete ya definitivamente este va a ser un gran compañero de trabajo y le faltaba una pieza al calentador que no venía cuando lo compramos por suerte teníamos una y es la reja esta pero la tuve que cortar a la mitad como pueden ver aquí para poder introducirla ahí dentro porque no cabía entonces lo que voy a hacer es introducirla en dos mitades y luego soldarla ahí dentro Música Ok ya tenemos un poco adelantado el calentador Me gusta mi peinado El calentador no lo voy a terminar hoy y sé que es más de lo mismo Es un trabajo que empecé hoy para hacerle un poco y luego terminarlo Pero ya creo que está terminada la rejilla donde se pone la madera a quemarse Y ya lo voy a dejar por aquí dentro del taller donde va a ir colocado Solamente va a faltar adaptar la chimenea, abrir un hueco en la pared y sacarla hacia afuera, me hace falta un codo para eso Pero ya está mucho más cerca de estar lista para cuando haya mucho frío Hola somos Maurice y Katia Recién llegados a Carolina del Sur y con solo medio taller para terminar nuestra autocaravana Se suma al gran desafío de vivir y trabajar en ella al mismo tiempo Logrando pronto empezar a recorrer los Estados Unidos Suscríbete y únete a esta gran familia y acompáñanos ahora en la construcción y mañana en el viaje Ahora sí, al fin vamos a trabajar en la autocaravana Y después de, yo no sé, alrededor de un mes casi Y perdí la cuenta de la cantidad de manos de poliuretano que le dimos a la mesa Yo creo que al final fueron como 20 manos Creo que esta vez ya la mesa está y es hora de poner la meseta en la cocina de la autocaravana Para empezar la voy a virar al revés y voy a ver cómo puedo poner el fregadero Aquí en el hueco donde va Aquí está Por fin Le llegó el turno Llegó el momento de pegarlo y atornillarlo Vamos a ponerle silicona Allí va eso La forma correcta, ¿verdad? No podemos equivocar Ahí está Ahí está Bien pegadito Y vamos a atornillar Súper asegurado Ahora hay que voltearlo Y mirar cómo quedó el otro lado Rectificar bien la silicona Y ya está Gatico feo ¿Tú no piensas saludar, chicos? ¿Tú no piensas saludar aquí? Hola, hola a todos ¿Cómo están? Llegó el momento que hemos esperado por un mes o más Recuerdan que hace unos cuantos capítulos atrás les dije que había un error grave con la mesa Bueno, pues se los voy a enseñar ahora Mucho cuidadito Que esto costó meses de trabajo No cabe Bueno, aquí está el detalle Para que ustedes vean Este es el problema que tenemos Miren qué alero hay aquí Y miren cuánto falta aquí No se rían No estoy tratando de hacerle lo que le hago a Katia Ahora les explico por qué está así Ahí es donde el fregadero está centrado En el espacio que se suponía que era para el fregadero Y está centrado Pero no coincide acá Aquí falta y allá sobra Es porque algo me dimos mal Y yo creo que fue esta división Este mueble cuando lo hicimos En algo nos confundimos Y ahora toca Cortarle una sección a esta división Para que deje al fregadero estar más hacia acá Mucho más hacia acá Entonces lo que voy a hacer es correrlo Hasta que el fregadero tope con esa división de ahí Marcar con un lápiz Y cortarle un trozo a la división Ahí está Ya está listo Ahora sí debe funcionar bien el fregadero Aquí La pregunta que se preguntaría Katia En este momento ¿Por qué no cortaste toda la pieza? Esta pieza la voy a necesitar Para sujetar los rieles de la gaveta Futura gaveta Que va a ir aquí en este hueco Entonces por esa razón No quise cortarlo todo A menos me sirve fregar aquí Tendría que fregar así Llegó el momento de fijarlo Definitivamente Le voy a aplicar un poquito de silicona Ahí en la unión Ponerlo arriba Y atornillarlo Para siempre Tornillos Tornillos Último Viene el último Ahí está La meseta de la cocina instalada ¿Qué les parece? Puse el fogón aquí provisionalmente Solamente para que Katrinita Llegue del trabajo Y se dé la sorpresa Me encanta Falta conectar el fogón Y conectar las válvulas de agua Las llaves de agua El desagüe del fregadero Y hacer toda la tubería Que va hasta el tanque Pero bueno Mañana voy a terminar todo eso Porque sin una cocina No se puede vivir aquí adentro Llegó Katrinita Vamos a esperar a que entre Y encienda las luces A ver qué dice Aquí esperándote Ya viene Ya viene Enciende la luz La luz ya está encendida ¡No! Entonces sirvió la mesa ¡Wow! ¡Wow! ¡Miren para eso! ¡Qué maravilla! Pero qué grande es esta cocina Teníamos que haber hecho Un poco más de espacio Para guardar ropa ¡Wow! No, 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 cuidado ¿Está mojado todavía? No, pero no está Bueno, pero yo soy La que tiene que tocar las cosas ¿No? La que se quema La que tú Que se pegas los dedos ¿Qué mamá? Así soy ¿Le gusta? Está lindo, ¿eh? Está enorme La rayando con el anillo ¿Qué? ¿Cómo que está rayando? ¿No la está rayando? Con todo el poliuretano Que le dimos Esta no se va a rayar Ni con un gasto Con el trabajo que pasamos No quiero que le pase nada Ya está sucio esto Esto ya está sucio Eso nada más Está puesto ahí Provisional ¿Cómo está puesto provisional? Esto sí No tuve tiempo De hacer eso Ah, ok No está conectado entonces Pues yo también Tengo regalos ¿Oíste? Algo barato Porque es algo provisional Esto también Aquí tengo un bastón ¿Se recuerda? Que teníamos que poner En la cortina de la ducha Entonces tengo el bastón Y una cortina Barata Porque vamos a poner Una puerta de verdad Un día Pero vamos a ver si sirve Vamos Tú abre esto Y abro esto Es muy grande Seguramente Porque Porque es para Duchas ¿Sabes? Entonces miren para acá Ah, pero tampoco Tampoco muy grande Tampoco muy grande Le da dos vueltas al baño No, pero se puede cortar Se puede cortar Sí A ver A ver si sirve el bastón Oh Pero no es cara muy grande Dale, dale Que sirve el bastón Pues nada Hoy no ponemos la cortina Hoy no nos podemos Duchar aquí Porque la cortina No tiene ganchitos No venía con ganchitos Venía solo la cortina Y el tubo venía Solo bueno El tubo claramente No tenía los ganchitos Y entonces no se puede poner Pero vamos a ver Como se vería Por lo menos A ver Fíjate que a la mitad Todavía es muy grande Bueno Va a servir para Dos años Un año con la primera mitad Y un año con la segunda No, está bueno Está bueno Y además Tampoco tiene que ser tan alto Porque si no sale el agua Desde ahí Desde abajo Oh, pues ya hay un problema Pero está bueno Está bueno Bueno, bájalo un poco Mau Sí, pero entonces Cuando voy a entrar Tengo que Pero la puerta Sí será Mau No hay puerta tan alta Eso sigue siendo el problema Que no encontramos todavía Una puerta Porque la puerta Las puertas Normalmente son ¿Cuántas son? 70 pulgadas Más o menos O menos 72 Y las cortinas también Las cortinas son de 72 Las más grandes Las más altas Y él es 80 pulgadas No existen puertas De 80 pulgadas Así que 75 No es mucho Pues cortinas no existen Y puertas tampoco Así que de una manera O de otra Tendrá que agacharse Y entrar en el baño Nada Entonces mañana A la vuelta del trabajo Compraré Volveré con los ganchitos Para instalar la cortina Mañana fregamos Tal vez cocinamos Nos duchamos Por lo menos seguro Seguro nos podemos duchar Todavía no se puede ir al baño Creo No se puede ir al baño Tal vez mañana resuelva eso Para poder ir al baño Pero creo que Oye, oye Maure está diciendo Que mañana hace El respiradero Para la taza Conecta el gas Y ya Ok, ya nos lavamos Los platos Entonces Plato de plástico Algunas cosas Me da lo mismo Plato de plástico Que me importa a mí Si puedo cocinar Y comer con plato de plástico A mí me está bien Una botella Para lavarnos los dientes Y ya está Entonces vamos a trabajar En el fogón Conectar el gas Y ver si podemos Arreglar el baño Y ya está Para lavarse los dientes Y para lavarse la cara Compramos agua Bueno, los tanques Se pueden llenar La ducha Se puede conectar Los tanques Se pueden llenar La ducha Ya se puede conectar Se usa el agua De la ducha Para lavarse los dientes Si no tiene ganas Está bien Oye Lo dijo Mañana Ustedes son testigos Yo vuelvo con los canchillos De la cortina Este es mi trabajo Mañana Porque aquí afuera Ya es de noche Y no es mentira Así que vamos a descansar Hasta mañana Buenos días chicos Buenos días Ya tú estás listo Para trabajar ¿Eh? ¿No? Hace fresquito Creo que voy a entrar A coger otra camisa más Hay que trabajar Porque hay compromisos Que cumplir Así es que vamos a empezar Un poquito mejor ahora Hay que comenzar Con las tareas Porque le dijimos A Catrinita Que hoy íbamos a cocinar Y a ducharnos Oh el baño Me falta la luz del baño Pero bueno Para bañarse No hace falta luz Para quedar limpio Si hace falta luz Pero para bañarse no Voy a empezar Con el fogón O estufa Como le dicen algunos Y lo primero Que tengo que hacer Es fabricar Cuatro piecitas Que lo sujetan A la meseta de la cocina Porque no las traía No hemos inaugurado El calentador de leña Pero tenemos El de keroseno Por ahí Leark Paso Paso Música Ya está fija la estufa, así es que ahora viene la conexión de gas Para la manguera del gas encontramos esta en una tienda Y ya viene con los acoples, bueno, un acople que voy a utilizar en un extremo Pero en el otro lado, a pesar de que trae un acople, no es el que lleva el fogón Y tengo que ponerle el que trae el fogón Por lo tanto ahora la voy a cortar a la medida Voy a poner el acople con su presilla y entonces ya la podemos poner Música Ya estamos listos para comprobar toda la conexión y ver si hay salideros o no Esperamos que no Llegó el momento tenso Vamos a abrir la válvula de este tanque que ha estado descansando por años Y esperamos que todo salga bien Vamos a abrirla aquí juntos Ok Ahora lo primero que voy a hacer es comprobar dentro porque en caso de que hubiesen salideros Esperamos que no Si hubiesen salideros ahí adentro se empezaría a acumular gas, ¿verdad? Por lo tanto vamos a empezar desde adentro hacia afuera Aquí tengo una botella de agua con jabón y un paño para secar un poco el desastre que se va a hacer Ahí hay un salidero Y de dónde proviene Parece que proviene de esta tuerca grande Ah, miren, la estaba floja Ok Ok, las dos estaban flojas Por eso se hacen las revisiones Música Parece que todo está bien esta vez Ahora que todo aquí adentro está bajo control Vamos a revisar acá afuera Pronto va a haber que quitarse una capa de abrigo Del tanque no tengo dudas Porque el tanque lleva los años que lleva el vehículo parado por ahí Y nunca se había botado Tiene medio tanque de gas Así es que eso es garantía de que no tiene salideros el tanque Vamos a probar la conexión Nada raro por ahí Nada raro por acá tampoco Y ya está Comprobación completa No tenemos ningún salidero Estoy muy contento Muy tranquilo De todas maneras hay que buscar un detector de gases Y ponerlo dentro de la autocaravana Para estar 100% a salvo Pero ahora llegó el momento de encender el fogón Vamos a hacer la prueba de fuego Literalmente la prueba de fuego Tenemos fuego Bueno ya podemos cocinar Pero no podemos fregar Entonces yo sé que le dije a Katia que iba a hacerlo del baño Y que tal vez las llaves del agua Pero voy a hacer las llaves del agua Así la cocina se ve más terminada Y se pudiera cocinar y fregar Entonces dejo el baño para último trabajo del día Y veremos si lo puedo terminar Aquí tenemos las válvulas de agua Vamos a instalar todo esto Ahora le toca el turno a la válvula de agua filtrada Bueno tengo que apurarme Porque si no no voy a cumplir el plan de trabajo del día de hoy Ya tengo el agua que entra Ahora tengo que hacer la conexión del agua que sale Ya puse el acople que va directo al fregadero Y también puse la cifa Ahí solamente para ver la posición en que tienen que estar los tubos Y ya me di cuenta de que necesito algo Pero tuve tanta suerte que George está yendo a la tienda a comprar cosas para su proyecto Y le encargué un tubo que necesito ahí Entonces por ahora lo que voy a hacer es ir abajo o afuera Y tratar de hacer la conexión de abajo hacia arriba Hasta que llegue George con el tubo que necesito Ya tengo listo lo que puedo hacer hasta ahora Para seguir adelante necesito que llegue George Así que espero que llegue en cualquier momento Les voy a enseñar lo que tengo aquí Esto es lo que hay aquí Miren quien llegó aquí y el trabajo no se ha terminado Y ya está moviendo todas las cosas que puede mover Oye pero aunque cae Bueno ya dice No hay respeto No pregunta Oye esto está terminado Puedo mover esto No muevo igual Está bueno Se ve lindo La verdad que sí Lo quiero usar ya Ya está apretando a ver si hay agua Si sale agua Oye chica No me dijiste que el desacos no está Pero George me trajo la pieza justo ahora Pero justo ahora vamos a acabar y nos vamos Está bien Ayer incumplí el plan de producción Así es que hoy tengo que terminar Bueno esto fue muy fácil Pero también muy intrincado ahí Y no les enseñé como lo hice Les enseño como quedó Les explico Si ven esta cifa rara Que no parece una cifa Normalmente las cifas en las casas Tienen una formita de jota rara Es porque esta es especial Para autocaravanas Y es seca Si saben como funciona una cifa En la curva inferior Se queda agua acumulada Y es lo que no permite Que los malos olores Vengan de la fosa O del sistema séptico Atraviesen la tubería Y se sientan en el lavamanos O en el fregadero Esta válvula Se crea con la misma agua Que se queda en esa forma de jota En este caso No hay una jota como ven Porque tiene una membrana O una válvula Hecha de goma Básicamente es un tubo de goma Pero aplastado y pegado Y cuando el agua pasa a través Él se abre Deja fluir el agua Y cuando deja de fluir Pues se cierra Y no permite que los olores vuelvan Esto es bueno porque Una autocaravana se mueve Y el sistema de cifa estándar Termina vaciándose Con los tumbos del vehículo Y se vacía Deja entrar los olores a la autocaravana Y no hace bien su función Este aparato nuevo Es algo bien pensado También aproveché E hice la instalación De agua De los filtros Del agua de tomar O de cocinar Porque era muy simple Era Son estas mangueritas Que se empujan Y ya se agarran Y fue minutos Así que ya también Tenemos el filtro de agua Listo Yo creo que Lo que se llama Agua Y desagüe Está todo al 100% Entonces familia Yo sé que no terminé Todo el plan de trabajo Que tenía acordado Con Catrinita Pero ya este capítulo Se está poniendo un poco largo Y voy a terminar aquí Están invitados a cocinar Perdón A comer aquí con nosotros Y a fregar Perdón Están invitados a comer Y entonces saben Que ya podemos cocinarles Algo rico Y fregar después de la comida Ha sido un gran adelanto A mí me gusta muchísimo La cocina va luciendo Bien bonita Y la otra parte del baño Y esas cosas Pues quedan para el próximo episodio Quiero agradecerles muchísimo A todos Por su apoyo A los que han llegado Últimamente Darles la bienvenida Decirles que Estamos muy felices De que sean parte De nuestra familia Que esperamos Que les estén gustando Los videos Y lo cerca que estamos De salir a viajar O al menos De vivir aquí dentro Y empezar a sentir El sabor De cómo Cómo es vivir En nuestra autocaravana Aunque no estemos Viajando tanto Algún viaje Siempre va a aparecer Aquí en la zona Que está muy bonita Como pueden ver Ya el paisaje Está cambiando mucho Y habrán cosas lindas Que ver Si les gustó Cómo va Progresando la autocaravana Y el hecho De que ya tenemos Una cocina Déjenos un me gusta Si no les gustó Coméntenos por qué En qué podemos mejorar Para traerles un mejor contenido No olviden compartir el video Y nos vemos en el próximo Chao Los queremos mucho